Hola de nuevo naseros ya estamos de vuelta como podéis ver aquí a mi lado tengo un NAR de la marca Synology tiene ya un cierto tamaño una cierta cantidad de bahías como podéis imaginar es un NAR enfocado al sector profesional es un NAR enfocado para empresas para pequeñas y medianas empresas para un profesional que trabaje en casa para alguien que tenga ya unos requerimientos con ciertas prestaciones porque como vamos a ver ahora por la capacidad de hardware de software por todo lo que puede hacer es un NAR ya de cierta envergadura evidentemente si alguien lo quiere utilizar para el uso recreativo para tenerlo para uso doméstico para correr un servidor de Plex para cualquier cosa así también la puede utilizar pero como es lógico su uso principal el diseñador no es para eso así que vamos a ver las características que tiene en primer lugar el modelo es un Synology como podéis ver evidentemente aparte son muy reconocibles los NAR de Synology por su aspecto físico es un DS1823XS Plus 18 quiere decir que en total puede tener hasta 18 bahías tiene las 8 bahías que tiene y luego por la parte de atrás tiene dos conectores exacta por lo que le podríamos conectar dos cajas de expansión de 5 discos cada uno y en total tendría 18 discos por eso se llama 18 23 sería el año es decir sería del año 2023 o perteneciente a la gama del año 2023 y luego XS Plus sería exactamente lo mismo es la gama a la que pertenece este equipo ya sabes que Synology en función si es la serie J la serie Value la serie Plus tiene distintas categorías distintas gamas y XS Plus quiere decir bueno pues eso básicamente ya que estamos en una gama muy alta y en cuanto a hardware tiene unas prestaciones bastante importantes propios de la gama a la que pertenece porque muy sencillo porque para empezar monta un procesador AMD Ryzen de cuatro núcleos y ocho hilos es un procesador de 14 nanómetros y tiene un pasmar de 8500 puntos esto es importantísimo porque muy sencillo porque este equipo sí que ya puede virtualizar sin ningún problema y sí que este equipo ya lo podemos tener dentro de una empresa corriendo máquinas virtuales para cada empresa para lo que le haga falta siempre os he explicado en los vídeos que para virtualizar hace falta un mínimo de 3000-3500 pasmar pero iba muy justo este equipo ya sí que ya es más solvente ya con 8500 puntos ya podemos virtualizar sin ningún problema evidentemente siempre que sean para labores ofimáticas para correr un Windows un Linux cosas así que no necesiten una capacidad como pueda ser un videojuego o como pueda ser por ejemplo un AutoCAD porque este equipo no tiene tarjeta gráfica integrada eso sí si queremos utilizar un Plex o por necesidades de la empresa tuviéramos que trans codificar lo puede hacer porque precisamente aunque no tengo una tarjeta gráfica dedicada como tiene un procesador bastante potente como tenemos muchos núcleos para poder correr máquinas virtuales no vamos a tener ningún problema después la RAM exactamente lo mismo viene de serie y con 8 GB de RAM pero podemos subirlo hasta 32 precisamente para poder correr muchos servicios para poder correr máquinas virtuales y algo muy importante la RAM es una RAM ECC el hecho de que sea una RAM ECC ya nos quiere decir que es un equipo ya para entornos profesionales porque todos los servidores todos los servidores que se utilizan para nivel profesional corren con una RAM ECC que evidentemente es un poquito más cara pero es una RAM muchísimo mejor es una RAM protegida contra errores y eso ya indica que es un NAS ya de un segmento profesional como es lógico un equipo de estas características también cuenta con dos slots M2 PCI Express para que podamos utilizar los tanto como caché o como almacenamiento ya sabéis que desde hace un tiempo en muchos modelos de Synology este incluido podemos utilizar las M2 también como almacenamiento ya no sólo como una caché sino como para montar un volumen meter ahí el sistema meter datos para en este caso yo como vamos a ver luego tengo máquinas virtuales corriendo precisamente en una de ellas la otra la he puesto como caché pero la configuración que cada uno puede hacer y evidentemente va a depender del tipo de uso que vaya a hacer todo como caché todo como almacenamiento o una cosa híbrida una cosa mixta un slot para almacenamiento y otro slot para caché y que más prestaciones tiene de una de gama alta o de una de gama media alta la conectividad de la cantidad de bahías como podemos ver tiene ocho bahías yo bueno lo voy a dejar aquí porque pesa mucho os voy a enseñar el disco que tengo colocado el almacenamiento que tengo colocado yo le he colocado un almacenamiento propio de Synology un hat 5300 este es de 4 teras porque muy sencillo porque ya sabéis que Synology recomiendo utilizar siempre almacenamiento de su marca tanto si son discos mecánicos como si son aquí están los M2 también tienen que ser para que puedan funcionar como almacenamiento tienen que ser de su propia marca o también los SSD si colocamos uno que sea de otra marca los va a reconocer podemos meterle almacenamiento evidentemente sí pero nos va a dar una alerta nos va a dar un warning nos va a decir que no están en la lista de compatibilidad y si el día de mañana tuviéramos un problema en ese caso Synology se lava las manos porque hemos colocado discos que no están dentro de la lista de compatibilidad y después en cuanto a conectividad es algo muy importante porque porque tiene una conectividad propia de un equipo ya de estas características de un equipo de gama media alta mirad tiene tres puertos de los cuales uno es de 10G 10G indica que vamos a poder acceder a él con muchos ordenadores con muchos equipos que ya es un equipo de equipo de cierta potencia y luego tiene dos puertos gigabit evidentemente los puertos gigabit si queremos también podemos hacer una agregación de enlaces y luego aquí tiene una PCI Express Gen 3x8 de tal manera que si quisiéramos que hiciéramos corto con los 10G podríamos colocarle una tarjeta de Fever Channel podríamos colocarle una tarjeta de 25G o también podríamos colocarle si quisiéramos una tarjeta SAS en el caso de que quisiéramos conectarlo a un JVOD que fuera con conectividad SAS luego tiene como os he mencionado antes los dos puertos exacta para la conectividad externa a las cajas de ampliación propias de Synology y luego tiene pues bueno ya los puertos USB aquí tiene los puertos USB tiene dos puertos USB y en la parte delantera también tiene otro puerto USB y evidentemente también tiene motor de cifrado es algo muy importante porque cuando estamos hablando de NAS de gama empresarial hay veces que tenemos que cifrar los discos que tenemos que cifrar los datos y el hecho de que tenga un motor de cifrado hace que podamos cifrar todo el contenido sin necesidad de perder rendimiento porque todo lo que sería el cifrado y descifrado del almacenamiento lo haría este motor de cifrado y no recaería directamente sobre el procesador pero para mí lo más importante de este equipo al igual que cualquier otro equipo de Synology es su sistema operativo para mí el sistema operativo de Synology que se llama DSM ya van por la versión 7.2 DSM 7.2 que de hecho ha salido hace muy poquito para mí es el sistema operativo más robusto el más estable del mercado y cuando estamos hablando precisamente como es este equipo para un sector empresarial para un sector profesional donde buscan muchísimo la estabilidad la robustez del sistema operativo si no lo hay ahí sí que gana el resto de las marcas por lo cual si juntamos un hardware muy potente como acabamos de ver con un sistema operativo muy robusto nos da una conjunción muy importante y hace que para mí sea una elección muy muy buena en el caso de que necesites un equipo de estas prestaciones porque tienes una empresa o porque lo vas a necesitar para virtualización o para correr muchos servicios o para acceder con muchos equipos directamente al servidor y en cuanto a software que podemos hacer con este equipo básicamente de todo porque tenemos la virtualización además una virtualización ya real porque ya como he mencionado antes por la cantidad de núcleos y por la cantidad de RAM que tenemos ahora sí que ya podemos utilizar la virtualización con cierta solvencia podemos utilizar también los contenedores podemos correr infinidad de servicios bien sea a través de los contenedores que como siempre digo no existe ningún servicio que no tenga su propio contenedor tenemos las aplicaciones propias de Synology ya sabéis que Synology tiene muchísimas aplicaciones enfocadas a la empresa son aplicaciones propietarias diseñadas por Synology son aplicaciones que están ya muy testadas muy enfocadas al trabajo colaborativo y básicamente el ecosistema de Synology es importantísimo después algo muy importante dentro de Synology es C2 todo el ecosistema que ha montado Synology con su propia nube con lo que llaman ellos la nube híbrida de tal manera que entre la potencia del equipo el firmware o el software tan robusto que tiene y luego todo eso complementándolo con todo lo que es C2 que podemos hacer los backup en C2 y la cantidad de servicios que he implementado en C2 hace que para nivel empresarial hace que tengamos un ecosistema muy importante que es algo que es único dentro del mundo de los NAS es un ecosistema muy cerrado pero a la vez es un ecosistema muy robusto también tenemos la alta disponibilidad la alta disponibilidad también para lo mismo según que segmento de empresas según para qué equipos es muy importante el hecho de que tengamos dos servidores en este caso tienen que ser dos servidores iguales de tal manera que en el caso de que caiga uno automáticamente se levanta el otro lo que sea un servidor activo pasivo y nunca vamos a tener una pérdida de datos y nunca vamos a tener una pérdida de servicio porque todo de un equipo se replica en el otro y no vamos a tener ningún problema a ver si hago un vídeo específico de la alta disponibilidad de Synology porque es muy sencillo de configurar y vais a ver que funciona muy bien también han implementado la tecnología de archivos inmutables lo que se llama la tecnología Word escribe una vez y lee muchas y eso también lo mismo vemos siempre a lo mismo de cara a una empresa de cara a tener unos archivos que nadie pueda modificar que nadie pueda tocar que nadie pueda borrar es importantísimo para garantizar la seguridad de los datos ahora vamos a mi ordenador nos vamos a conectar al equipo y vamos a ver todo esto ahora vamos a ver la interfaz de Synology sé que muchos de vosotros ya la conocéis en primer lugar por ejemplo venimos al panel de control y vamos a ver qué es lo que tenemos me vengo a centro de información y aquí lo que vemos en primer lugar es el modelo de equipo en este caso es este de aquí un DS1823XS Plus que tiene un procesador AM Ryzen la velocidad del reloj es de 3,35 GHz como vemos aquí yo he ampliado la RAM hasta los 32 GB lo he hecho con la RAM de Kuloudea porque como ya expliqué en un vídeo aquí lo podéis ver la RAM de Kuloudea es una RAM totalmente compatible es una RAM que es reconocida como Synology como si fuera una RAM oficial y está a menor de mitad de precio por supuesto si queréis también podéis utilizar la RAM oficial de Synology aquí en el dispositivo USB vemos que yo tengo conectado un SAI es importantísimo es un SAI de CyberPower que además también lo compré en Kuloudea y es muy importante ¿por qué? porque tenemos que proteger siempre nuestro NAS contra un corte de corriente eléctrica en el caso de que tengamos un corte de suministro eléctrico repentino podríamos perder datos y lo que es peor de todo podríamos perder más de un disco tened en cuenta que aunque tengamos un RAID que nos protege contra el fallo de un disco o de dos discos dependiendo el tipo de RAID que tengamos configurado en un corte repentino de luz todas las agujas de los discos caen a la vez y no es imposible que todos los discos o dos o tres discos fallen a la vez si me vengo al almacenamiento aquí vemos el almacenamiento que tengo colocado y aquí tengo el disco que os había comentado el disco propio de Synology y estos de aquí los he metido para que los veáis es un disco de Western Digital este es un disco de Seagate y me pone sin verificar es decir evidentemente sí que los puede leer sí que puedo guardar datos sí que funcionan pero en el caso de que tengamos cualquier problema como os he mencionado antes no tendríamos garantía y luego aquí tendríamos los dos slot M2 que está configurado uno como datos y otro como caché aquí los podemos ver el volumen 2 es un M2 de datos si nos venimos a la red me vengo a la interfaz de red y aquí lo podemos ver que es una conexión de 10 gigabit por segundo y como es lógico con un MTU de 9000 porque las conexiones de 10 gigabit por segundo siempre tienen que ir con un MTU alto un MTU de 9000 y también muy importante en Synology es el acceso externo aquí tenemos Kit Connect que sería el acceso externo sin necesidad de abrir puertos y luego aquí tendría el DDNS que esto ya es con una apertura de puertos y aquí vemos todas las aplicaciones o parte de las aplicaciones que tengo esta Nude Station para tomar notas Hyper Backup aquí vemos Synology Drive Hyper Backup Bound todo esto sería para poder hacer backup para poder gestionar las copias de seguridad tanto de los equipos como las copias de seguridad que hagamos las nubes públicas Container Manager para poder instalar y gestionar los contenedores Virtual Machine Manager lo voy a abrir para que lo veáis ahora mismo tengo corriendo dos máquinas virtuales vamos a verlas aquí están vemos que tengo instalado un Ubuntu varios Windows 11 varios Windows 10 y ahora mismo tengo varios en ejecución uno que sería Windows 11 contabilidad y un Windows 10 marketing como ya he mencionado ahora sí que ya tenemos una virtualización completa podríamos acceder por ejemplo a Windows 11 contabilidad desde aquí vía web podríamos acceder a la máquina virtual pero yo siempre recomiendo hacerlo a través de un gestor remoto por ejemplo este de aquí y aquí lo tengo Windows 11 Synology le doy a conectar y aquí lo tengo y ahora ya desde aquí podría trabajar normalmente con este Windows también tendría el calendario el correo Active Insight como podemos ver tengo muchísimas aplicaciones más luego como podemos ver tengo todas estas aplicaciones tengo muchas aplicaciones y luego si quisiéramos podríamos venir al centro de aplicaciones y aquí tendríamos más aplicaciones disponibles algo muy importante de cara a la seguridad sobre todo para aquellas oficinas para aquellas empresas que utilizan cámaras de seguridad y más que ahora si no lo hayan lanzado unas nuevas cámaras de seguridad que ha visto las trigo aquí al canal sería que el hecho de que tenga tantos discos que tenga la capacidad de albergar tantas bahías tanto a través del propio NAS como de las cajas de expansión y el hecho de que tenga una estación de videovigilancia muy importante muy potente hace que también sea una herramienta muy importante de cara a la seguridad de una empresa y ahora vamos a ver qué velocidad nos da el puerto de 10G vamos a ponerlo a prueba con un terde y perf venga vamos a hacer el terde y perf para lo cual lo abrimos aquí lo tengo voy a poner la pantalla en grande voy a poner el texto más en grande para que se lea mejor meto la contraseña y bueno lo lanzo se hace a través de este comando a través de esta línea me vuelve a pedir la contraseña y aquí está vemos que está dando 9,41 gigabit por segundo 9,42 es una velocidad muy estable y aquí está el resumen vemos que tenemos en el envío es decir en la subida 9,42 gigabit por segundo y en la bajada 8,94 gigabit por segundo por lo cual quitando las cabeceras y todo sí que es una velocidad de 10G y lo más importante como vemos aquí es una velocidad muy estable porque no tiene dientes de sierra siempre nos da la misma velocidad como habéis visto es un equipo muy importante es un equipo muy solvente la conjunción que tenemos de hardware y de software con un hardware con muchos núcleos con mucha RAM con puertos muy rápidos con puertos de 10G junto con el software hace que podemos hacer básicamente de todo es un equipo que suelo recomendar mucho para empresas porque no es en formato rack no hace falta que tengan un rack se puede colocar en cualquier sitio es un equipo muy rápido es un equipo muy estable y es un equipo que la verdad es que va muy muy bien de todos modos como siempre suelo decir si tenéis cualquier duda si tenéis cualquier problema si no sabéis qué equipo comprar si no sabéis una configuración cómo hacerla podéis llamar a Curudea ellos llevan muchos años en el sector tienen muchísima experiencia para mí son los mejores en el sector del almacenamiento os van a ayudar os van a aconsejar os van a asesorar y de mil amores os van a poder ayudar y bueno esto ha sido todo como siempre suelo decir si te ha gustado el vídeo dale un like compartirlo con gente que creas que esto le puede interesar y nos vemos en la próxima un saludo adiós bye bye